Oh perla de mis ilusiones Ven alumbra mi alma herida, bello péncil de arebol y mi amargo sufrimiento En una noche me envuelve el alma, de negro enlutó mi vida y se me arranca el corazón De negro enlutó mi vida y se me arranca el corazón Y así postrándome de enojos, hoy vengo yo a declararte Que tú con tus dulces miradas me repudias mi vida Y que en mi pecho tú has abierto profunda grieta sin compasión Por eso lloran mis ojos, sin esperanza, sin ilusión Y así postrándome de enojos, hoy vengo yo a declararte Que tú con tus dulces miradas me repudias mi vida Y que en mi pecho tú has abierto profunda grieta sin compasión Por eso lloran mis ojos, sin esperanza, sin ilusión Por eso lloran mis ojos, sin esperanza y sin ilusión Y así postrándome de enojos, sin esperanza, sin esperanza, sin esperanza Y así postrándome de enojos, sin esperanza, sin esperanza Y así postrándome de enojos, sin esperanza